Estoy feliz, estoy en TV Y todos hablan de mí La verdad es lo que siempre soñé Todos viendo mi cara Reina de mis amigos, yo me he conocido Todos creen ser como yo Todo lo guardo en la flecha de mi corazón Resconexión por haplinar Todo el día así Baby, ¿cuál es tu mentira? Cuéntanos la voz Cuéntanos la voz Con mi influencia Me clave la gente Todos quieren ser como yo Tengo mis fotos en un cuadro al lado de God No, 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 no Dientes blancos Cheques en mis bancos El mundo se posa para mí Y por un momento Tengo el micrófono en mis manos Coño, me lo quiere compartir Toda tuya, amigo Y papi, si me quieres Solo dámela Yo sé que tú quieres que te muestre Y más, 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 más Quieres que la llame ya Así que pa' 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 Desconexión todo el día, todo el día, siempre a ver. Baby, esta es mi mentira.